Se celebró en el municipio de Yumbo el Día de la Misericordia por la Vida, honrando la memoria de quienes fallecieron víctimas del COVID. Vigilia de oración a cielo abierto con la presencia del señor alcalde, su gabinete municipal, sacerdotes y pastores de diferentes denominaciones religiosas. Primero es un acto de agradecimiento a Dios por habernos brindado estar aquí, pero también tener en la memoria a las personas yumbeñas, cualquier familiar, cualquier amigo que se nos fue. Es dejarlo, recordarlo de la mejor forma, queremos sembrar un árbol en homenaje a eso, en el nombre de esas personas, para que quede en la historia este municipio de Yumbo de esas personas, pero también recordar que pudimos pasar una pandemia y la pudimos pasar de la mejor forma. El mensaje es que cada cual pensará desde su corazón en Dios, no importa que religión seamos, lo importante es que es el mismo Dios para todos nosotros. Es seguir unidos, esto nos demuestra que la naturaleza es la naturaleza, lo que nosotros podemos hacer como seres humanos es seguir unidos en bien de sacar adelante nuestro municipio de Yumbo y nuestra comunidad. Desde este hermoso lugar del municipio de Yumbo, el Parque de la Familia, vamos a realizar el día de hoy este encuentro de la misericordia, orando por los seres queridos que han partido a la eternidad y especialmente por los que han muerto a causa del COVID-19. Unidos como iglesia católica, en compañía de todas las iglesias cristianas de nuestro municipio, hemos organizado este homenaje. Vamos a tener aquí esta vigilia donde estarán sacerdotes, pastores, toda la administración municipal rindiendo este homenaje. Por eso es la oportunidad de decir al Dios de la vida que le conceda a todos los seres queridos la salvación, la vida eterna. Y desde aquí nos unimos en oración. Este homenaje que hacemos también, este árbol, esta ceiba, que va a ir creciendo y que nos va a recordar precisamente la memoria de todos esos yumbeños que murieron a causa del COVID-19. Acompañado con una placa conmemorativa y estará en este lugar para que cada vez que vengamos los recordemos. Sea un símbolo del recuerdo a estos seres queridos. Bueno, la iglesia invita a todos para que en este tiempo de elecciones nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Seamos dóciles. Seamos personas que miramos más allá de unos simples intereses monetarios que a veces pueden dar. Vayamos más allá pensando en el futuro de nuestro país. Elijamos al hombre o a la mujer que de verdad va a regir según el corazón de Dios. Y no solamente el voto, sino la oración que tú y yo hagamos por aquel que va a ser elegido para ser el nuevo presidente. La iglesia invita a orar, a la reconciliación, no a la discordia, no a las rivalidades de los unos con los otros, sino todos en pensar en Colombia para construir un país mejor, un país de mucha paz. Un saludo especial para todos, sí. Invitándolos a esta plegaria que estamos haciendo por la vida, esta oración por la vida, por los que de una u otra manera estamos superando esta etapa de pandemia. Y también por todos aquellos familiares y amigos que sucumbieron a esa pandemia, que no soportaron y no salieron adelante. Invitar a todo el país, al departamento del Valle del Cauca, a Jumbo, a que eleven esas oraciones dándole gracias al Dios Todopoderoso por la vida, a la Virgen Santísima que nos proteja con su sagrado manto e interceda ante Dios Todopoderoso para que nos siga dando la vida, nos siga iluminando y dándonos sabiduría. El señor alcalde que tuvo esta magnífica idea en compañía del comité parroquial, de todas las iglesias del municipio de Jumbo, que estamos aquí congregados para hacer esta oración por la vida. Hoy digamos que hay el lema, el lema es en la misericordia Jumbo celebra la vida, ese es el eslogan, el lema que han planteado precisamente esos actores interreligiosos del municipio de Jumbo, en el marco también de un comité interreligioso que el alcalde siempre ha hablado de entre todos sumar todas las soluciones y quien más que los actores, como los actores religiosos, sean sacerdotes, sean pastores, párrocos, bueno, la denominación que tengan, como desde su ministerio, desde su accionar diario dentro de su iglesia, pues podemos generar también transformaciones y eso es lo que hemos venido haciendo desde el comité interreligioso y este es un encuentro que da cuenta de ello, de ese llamado del señor alcalde de Jomero Santa María a trabajar unidos y esa unidad pues desde las religiones también hoy es un llamado a dar gracias, yo creo que hoy se habla de que en la misericordia Jumbo celebra la vida porque estar hoy aquí, haber de alguna manera pasado esos picos tan álgidos que tuvo la pandemia y encontrarnos hoy y podernos saludar y poder vernos y reconocernos pues es un sinónimo más de lo fabuloso y lo maravilloso que ha sido Dios a quienes creemos en él, en encontrar un día más de vida y entender a partir de ahí que cada día para todos los que nos oye es una oportunidad de hacer las cosas mejor, cada día empieza desde cero y tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor y de celebrar la misericordia y la vida como la estamos celebrando hoy en este encuentro que cabe decir una cosa también Giovanni, que el año pasado tuvimos el primer día declarado por decreto de oración municipal, el 9 de mayo que se conmemoró el primer día de oración municipal pues sabemos que el pasado año estábamos en pleno estallido social y el alcalde como un llamado de unidad es pide este decreto para dar cuenta de la unidad y de la necesidad de unirnos y sobre todo en oración para buscar alivio de alguna manera con el accionar también desde lo público y la responsabilidad de las aflicciones de la sociedad yumbeña